¿Qué pasa guapo? Es un nuevo vídeo y en el anterior episodio estimos haciendo nuestra caseta para poder guardar la partida ya que sin esto no podemos guardar la partida y si no guardamos la partida se borra todo Bien dicho esto, eh, estuve ayer cogiendo un par de materiales porque aquí en esta isla ya no hay piedra por ejemplo y estuve cogiendo también cuerda en la isla, si no me equivoco, no se ve mucho ahora, hay niebla, tú, hay niebla, me cago en todo esa de ahí, enfrente, no sé si la veis, eh, se me va la barca, ¿dónde vas barca? ¿dónde vas? Se me va tú, vale, hoy quiero craftear un par de cosas que tengo por ahí, espera, 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 esto, espera, espera que se me va la barca tú, a ver barca vamos a llevarnos bien, eh, aquí tengo yo una de maderas tú, marquita, vamos a meterte aquí en principio no se debería ir aquí, no, o sea, empiezo bien, ¿sabes? se me va la barca sin barca estoy jodido, aunque esta barca también os digo que ayer tuve un par de percances así un par de percances así un poquito suaves, ¿vale? en plan que yo iba para allá, mmm, me pilló un tiburón el tiburón me volcó la barca y la barca se fue a tomar por culo, también os lo digo, eh, también os lo digo que tuve que volver a ganar la partida porque si no me hubiese quedado sin barca y no hubiera enseñado lo que pasaba, ¿no? bien, dicho esto, a ver, necesitamos un par de cosas para craftear, ¿vale? perdonad si soy muy pesado intentando craftear todo, pero es que claro, es todo el material que tenemos en el juego y hay que craftearlo, digo yo, bien, dicho esto, mmm, martillos supongo que será para, 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 no sé, no sé para qué es el martillo, realmente una antorcha de fuego, eh, fishing route es la caña de pescar, bueno, no es caña de pescar, pero bueno, ya sabéis, lo que utilizo para coger sardina eh, el arco, tendríamos que craftear un arco uuuh, espiar, uuuh, que mierda soy esto, espiar un una pistola, o sea, una pistola de lanzas pero no tengo nada de lo que me piden, o sea, entonces realmente no vamos a poder utilizarlo mmm, vale, vamos a craftear el arco vamos a craftear un par de flechas y vamos a craftear el pico también, que debería estar por aquí, ¿vale? el pico para poder coger piedra, que aquí hay un sitio para coger piedra que vendría bien, vamos a hacer primero el pico vamos a coger dos piedras, ¿vale? vamos a coger dos piedrecitas se hace así eh, uno y dos, let's go, ¿vale? tenemos aquí el piquito con dos piedrecitas, dos de estos mmm y que me voy a necesitar ahora el pico, ¿un palo? si es, un palo, ¿tengo un palo aquí? si, tengo un palo aquí let's go, vale, mmm el pico, vale, ahora tenemos que hacer un pico el pico nos sirve para picar claramente, como su nombre indica pico picar pico picar, vale por si alguno no lo había pillado o sea, yo solo digo lo que piensa mi cabeza mi cabeza tan chiquitita la que tiene, esa que tiene dos neuronas la misma eh, vamos a dejar las piedras que hemos cogido las vamos a dejar aquí lo hay que tener todo organizado entre todo organizado let's go eh ¿qué ha pasado? hello it's me y eso ah, le he dado aquí sin querer eh uy, que huelo me he teletransportado venga a ver, vamos a darle al pico que supongo que esto soltará piedras claro, son minables resources o sea eh que se puede picar material de minaje una roca por aquí otra roca por ahí otra roca oye, pues da roca esto, eh let's go ya tenemos roca, ¿veis? decía que ayer que no tenía roca pues mira, tuve que ir a la otra isla para coger más roca y resulta que me están dando roquita un poquito pero tampoco te pibes, eh o sea me van a dar nada de menos pero bueno hemos recuperado lo que hemos gastado con el pico y hemos conseguido un poquito más vale, ahora dicho esto vamos a dejar la roca aquí uno, dos, tres, cuatro uno ok otra filera más eh ahora lo suyo sería hacerme un arco vale hacerme un arco para poder ir no sé si puedo disparar debajo del agua pero me molaría hacer el primer pulso contra el tiburón estaría bastante guapo realmente estaría bastante guapo hacer el primer pulso contra el tiburón a ver si le quito vida si se va si me mata súper rápido no sé vamos a probar, ¿vale? o sea, no he visto yo este juego no lo he visto entonces no sé lo que dura el tiburón sé que en el raft era bastante fácil de matar pero claro el de raft se asomaba y te mordía la barca que por cierto me tengo que hacer una barca también estaría bastante guay mmm vale hemos dicho que ahora necesito una de cuerda y un palo los palos no son problemas ya que está todo lleno de palos aquí bueno está todo lleno de palos o sea, todo lleno de árboles me refiero los palos sueltos es como en sí no hay muchos la verdad pero hay aquí tenemos el arco en principio let's go tenemos un arco y ahora necesito bastantes palos ya que a cada flecha es un palo entonces vamos a pegar aquí un poquito ya que lo tenemos aquí todo bien organizado en plan uno encima del otro que me está diciendo rompeme y consigue palos ¿ves? es que lo he dicho vamos a gastar bastante piedra aquí quizá me arrepiento un poco después de ver esta tonta piedra pero es claro flechas o sea uy como que se ha movido un poco raro ¿no? esto let's go vale pues hacemos esto cogemos palos y hacemos flechitas que tengo bastante uy mira ah claro porque se ha partido por la mitad por eso esto es un un movimiento un tanto raro 8 era 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya está bastante piedra también te digo arro cada piedra tiene que ser uno de estos no tengo espacio vamos a soltar vamos a soltar uy tengo carne aquí vamos a soltar el palo ok lo cogemos coño hago más te dejo la vida te la dejo también la quieres vale ostia es una putada lo del menú este vale no me deja no tengo más sitio vale vamos a quitarnos un par de cosas encima para hacer flechas no hay una manera para hacerlo todo de golpe tío es que es un poco pesado ¿no? eh palos 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 flecha eh otra flecha what the fuck ah yo creo que es porque al dejarlas al suelo o sea como que hacía que las tenía ahí vale mmm mi lanza vale y voy a dejar herramienta wow vaya diita chaval vaya diita para pegarme también te digo que hace un día raro para meterme ahí en el agua a pegarme de palos eh también te digo voy a hacer esto oh ojo la tormenta tú ojo con la tormenta voy a comer un poquito vale 12 flechitas yo creo 15 yo creo que es bastante worth jugo de todo bebida bastante bajo vale una dos oh my god momento épico voy a guardar la partida escape pues ya estaríamos pues vamos a por el tiburón a ver que pasa aquí solo puede salir victorioso uno de nosotros compañeros se vea algo debajo del agua si tiburón de estos así pequeñito a ver puedo pegarle uh no puedo disparar debajo del agua con el arco compañeros si no se puede disparar debajo del agua con el arco voy a tener que hacer un try con la lanza lanza eres mi único a ver espera a ver a ver espérate porque a lo mejor si puedo no bueno compañero se viene pelea vamos a buscar a un tiburón y vamos a darnos de palos pero vamos o sea no hay ningún tiburón ahora me cae un tubido me vas a hacer coger el barco en serio cuántas rayas lo que hay voy a dejar el barco voy a dejar el barco me voy a ir ahí en medio tengo de todo un poco primer try versus tiburón vale let's go vale me voy a hacer esto cuatro personas dice fuerte crack vale que está nervioso tío pero mira como está mal pero que estamos locos o que estamos locos que está pasando estoy acojonado estoy acojonado mira mi cara mira mi cara acojonado acojonado ha perdido no va tiburón es de la zona os está buscando un tal chori dice que os va a reventar las piernas ah no que no tenéis va let's go señores tiburones acudan a la muerte segura let's go vámonos no sé que estoy haciendo con mi vida tío no sé que estoy haciendo con mi vida no habrá momentos y momentos ¿no? pongo el ancla el cazador chori se dispone a cazar un tiburón hay tiburón hay un tiburón si lo vemos hay que verlo primero necesitamos verlo verlo para creerlo me ha golpeado el chori el chori va a la carga el chori va a la carga el chori no se lo piensa ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? me ha mordido ¿qué es la cabeza? ¿qué es lo que tienes? no lo veo no lo doy 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 no puedo pincharlo no puedo pincharlo no le hago nada no puedo pelear no puedo pelear no puedo pelear chori está jodido sube sube no puedo subir ¿qué ha pasado? nada chori no puede pelear chori está jodido no le quito vida no le quito vida estamos jodidos esto no sirve para matar la lanza esta no vale esa no mela mela esa chori se retira chori no 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 chori no no puede pelear no ¡ah! dime que no está mierda chori ha muerto chori 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 bueno vive boca abajo chori no 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 le gusta no le gusta es medio 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 pez por favor que alguien vea esto bueno así soy yo este soy yo chicos este soy yo vivo acá abajo vale vale pues nada qué tengo que decir yo de esto no estamos preparados para combatir al tiburón la verdad voy a ser voy a ser totalmente sinceros la lanza no le quita vida entonces me da a mí que vamos a tener que esperar un poquito para poder hacer algo que le haga daño ¿no? quizá el cuchillo no creo es que si no le quita vida la lanza no le va a quitar vida al cuchillo ¿me entendéis? o sea si soy un poco ¿qué tal no? hola hello soy chori soy chori vale 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 pues entonces estamos jodidos no podemos pelear contra el tiburón hace un mal tiempo que te cagas no sé por qué no entiendo muy bien por qué haces este mierda de tiempo no tenemos nada que hacer contra el tiburón hemos dejado claro que nos ha reventado la vida pero oye ha sido un buen try ha sido un buen try hemos conseguido cositas hemos conseguido arco esto y ahora lo que me gustaría hacer antes de antes de nada va a ser hacer el esto ¿cómo se llama esto? no sé cómo se llama un momentito que no sé cómo se llama el loom ¿vale? porque con esto puedo hacer tela y si hago telas puedo hacer vendas que son muy importantes para las mordeduras para todo o sea en general las vendas te sanan la vida ¿vale? por todos los cuando estás herido cosas así las vendas es bastante work también me habéis dicho que hay como una especie de neverita ¿no? que te preserva la carne algo así por el estilo está interesante eso y también está el audio un poquito con las nubes ¿no? let's go vale así vale dos palos dos solo dame un poquito más de palos que no cuesta nada ¿eh? vale madre mía que batalla más épica tú que batalla más épica sobre todo porque no le podía dar ni un hit o al menos eso no salía nada a ver que le diera si le daba o no es otra cosa pero la lanza esta no vale un ñordo ¿eh? también te digo cinco palos necesitaba ¿no? hemos dicho esto no sé para qué es también lo tenemos que hacer seis palos bueno faltan dos vamos a hacer esto lo otro y yo creo que estaría guay ya ¿eh? ya tenemos casi todo ojo aún hay mineral ahí ¿eh? aún hay que picar ahí ¿eh? cuatro cuerdas uno ah no que eso son piedras ¿eh? uno dos tres y cuatro let's go uy cómo está el día macho si lo sé no me levanto de la cama arre que duerme yo madre hay que ir debajo vale esto es para las telas que necesito para hacer para poder hacer telas y esto tanning crack no sé para qué es pero vamos a hacerlo también ya que estamos ya que tengo materiales uno dos tres mira justo cuatro y necesito palitos ¿cuántos palos? cuatro también y tengo dos vale nos movemos esto en la isla esta realmente me voy a quedar sin nada así a ojo me voy a quedar sin nada o sea no habrá recurso ninguno me lo estoy puliendo todo pero bueno parece interesante ¿no? digo yo cuanto menos no sé que se hace ahí realmente si alguien me explica para qué sirve el tanning crack este se le agradecería porque es que no entiendo para qué sirve a ver a lo mejor en algún objeto me dice pues esto se hace aquí pero no tengo ah mira se hace el leather necesito uno de piel y eso si yo hago el leather vale perfecto perfecto vale ya entiendo ya entiendo vale en uno hago el leather y en el otro hago el cloth si no hago la piel y en la otra hago la tela digamos así que me sale bastante worth tener los dos ahí mmm vale siguiente episodio vale en el siguiente episodio yo creo que va siendo hora vale va siendo hora de hacernos un barco un barco guay voy a preparar materiales esas cositas para poder hacer un barco guay y yo creo que estaría de perra hacernos un barquito así bastante guay bastante si no se puede he visto he visto algún vídeo que otro de hace años o sea te hablo de cuando la actualización hubo una actualización vale que hizo pequeños cambios y antes de la actualización esa se veía que se podían hacer barcos se podían ampliar bastante a ver si es así y no hacemos un buen barco y esas cositas y bueno chicos voy a dejar el episodio bueno aquí espero que os haya gustado dejad un buen like si es así y si queréis que siga subiendo esta serie que yo me lo estoy pasando súper bien y nos vemos en el siguiente episodio adiós